Hola, mi nombre es Gino y bienvenidos a un nuevo video en GinoTV. Hoy nos encontramos en Epcot y vamos a estar visitando la tienda más visitada de Epcot en estos momentos. Se llama Creations Shop. Tienen de todo y van a conocerla conmigo. Y ahora vamos a estar visitando una de las nuevas tiendas que tiene Epcot Creations. Vamos a ver cómo es, acompáñenme para ver si vale la pena. Vamos a empezar por el lado derecho. Hola. ¿Cómo estás? Tienen ropa bastante colorida, realmente bastante similar al tipo de ropa que yo utilizo. Vamos a ver los precios, vamos a ver esta camisita. ¿Cuánto costará? 35 dólares, 36 dólares con 99. Voy a estar por aquí. Una estacita. Esto que es como para llamar la atención de tu novio, podría decirse. ¡Ay, mira! Esto es un ardatuil. ¡Ven! Son quesitos de ardatuil. Esta me dijeron que es la tienda más visitada. ¡Ay, no! Se pasaron, miren. De la cocina. Este teal, no veo el precio. Esto cuesta 14 dólares con 99 y es un llaverito. Miren este llaverito también. Este creo que es más costoso, ¿ves me ver? Este teal también cuesta 14.99. Todos estos llaveros cuestan 14.99. ¡Ay, no! Se pasaron, miren. Te puedes poner el sombrerito de ratatouille. Ya me lo voy a poner. Espérense. Este es como el área dedicada. Espérense, déjame poner esto acá. Un segundo. Para mostrárselos bien como tiene que ser. Ok, miren. ¡Ay! Miren, también tienen como jugueticos de ratatouille. Tienen unos quesos de ratatouille. También tienen la camisita chiquitita con los ratoncitos. No, vale, miren. Es que estos se pasan. Y sale ratatouille. No puede ser. Miren. Son los sombreros y tú te los puedes poner. Te los puedes poner, creo. O es un bolso. No puede ser que te los puedas poner. Ya va, ya va, ya va. Déjenme poner, déjenme dar la vuelta a la cámara para ver esto. Porque esto está, esto no lo puedo creer. Se pasaron. Espérense. Vamos a ver estos ratatouille aquí. No puede ser. Si es un sombrero, miren. Te lo pones. Y no sé cómo haces para que salga. Miren, tienen estas camisas. Bueno, estos sweaters. Miren, tienen estos sweaters. Estos sweaters son uno de los más lindos que tienen del año 2021. Miren. Y cuestan aproximadamente 64 dólares con 99 centavos. Es bastante costoso realmente. Pero lo puedes comprar. La tienda está bien linda realmente. Miren, tienen cosas de Mickey, de Minnie. Vamos a ver cuánto cuesta esta camisa de Mickey. Ah, bueno. Pero yo pensaba que iba a estar más cara. 36 dólares con 99. Las gorras de Walt Disney. Estas probablemente cuestan como 40 dólares. Vamos a ver si adivinamos. Y cuestan 44 con 99. Vamos a ver qué más tienen por allá. Ah, no. Pero se tiene gigantesca. Miren. Todo tipo de instrumentaria. Vamos a buscar esta cartera. ¿Cuánto puede costar esta cartera? Estas carteras cuestan 29 con 99. Esto es como joyería. No vale. Miren. Todo tipo de bolsos. Para las chicas que les gustan los bolsos de Mickey. Obviamente tenemos la vestimenta que puedes utilizar para vestir a tus muñecos. Vamos a suponer que tú quieres comprar un Mickey. Este Mickey chiquitico que lo utilizan para vestir. Te cuesta 19 con 99. Ok, vamos a suponer que queremos ponerle a Mickey esta indumentaria. Nos costaría, ya les voy a decir. 12 con 99. O sea, prácticamente casi el mismo precio del Mickey. Y puedes vestirlo como desees. Ropita para tu perro. Puedes vestir a tu perrito con Pluto y los otros perritos de Disney. Vamos a averiguar cuánto cuesta esto. 39 con 99. También tienes forros de teléfono. De Ratatouille. Vamos a suponer un forro de teléfono. Te cuesta aproximadamente 29 con 99 sin incluir los taxis. Si quieres comprar los disfraces para tu hija o nieta o sobrina. Tienes todo tipo de disfraces de todas las princesas que puedas comprar. Los precios oscilan entre 59 con 99 a 70 dólares. Dependiendo del disfraz o la vestimenta que decidas seleccionar. Ay, mira The Stitch. Miren esto. Qué lindo. Y cuesta lo mismo. 19.99. Ves, por ejemplo. Si tú quieres comprar este artículo. Lo único que harías es esto. Selecciona. Le tomas una foto a este QR Code. Y ya lo metes en tu carrito. Y luego lo que haces es que sin necesidad de agarrarlo. Vas a la caja. Ellos escanean tu código. Y ya pagas. Así de rápido. Y estoy seguro que pueden conseguir precios accesibles. Solo que tienen que buscar bien. Aquí puedes pasar tranquilamente más de una hora en la tienda. Porque es bastante grande. Y bueno, se las recomiendo. Nos vemos en un próximo video de GinoTV. 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 GinoTV.